Bueno, me sumo al comentario del diputado Gustavo Miranda. Considero muy importante celebrar la iniciativa de los ciudadanos a legislar, hacernos llegar sus propuestas, sus inquietudes. Creo que nosotros como Congreso, como diputados, como representantes sociales, debemos darle todo el empuje y toda la atención a estas inquietudes de la ciudadanía, a estas iniciativas que la ciudadanía nos comparte, porque una gran labor que nosotros tenemos es legislar juntos a la ciudadanía. Cuando nosotros hacemos leyes sobre un escritorio en el cual no escuchamos a nadie, no hicimos partícipe a nadie, no atendimos una realidad, no atendimos una necesidad, pues son leyes perfectas, pero no responden a las necesidades de la ciudadanía. Y nosotros estamos aquí para construir leyes que respondan a esas necesidades, para resolver esas inquietudes, para avanzar y empujar el progreso de nuestras familias, de nuestros trabajadores, de nuestra gente creativa y de nuestros artistas, de nuestros indígenas. Entonces, celebro este tipo de iniciativas ciudadanas y pido a todos los diputados y a las diputadas aquí presentes y a todo el equipo técnico que realmente atendamos estas iniciativas ciudadanas, que les demos cauce, porque de lo contrario el ciudadano pierde confianza y dice, bueno, ¿para qué presente una iniciativa que no le van a dar respuesta? Entonces, pues me sumo a ese comentario y me sumo a que le demos la prontitud a esta petición ciudadana. Es cuanto, diputada presidenta.